Los suicidios consumados o intentos siempre han tenido en alerta a las autoridades de salud municipal. Esto en referencia a que el número de personas que caen en trastornos depresivos en Sonzón ha sido históricamente alto. Algunas de las conductas en personas suicidas son presencia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o acto de autolesión en el último año, alteraciones emocionales graves, desesperanza, agitación o extrema violencia, conducta poco comunicativa y aislamiento social. La conducta suicida está visionada en tres aspectos, ¿cierto? Desde esa ideación suicida, aquellas personas que piensan en la muerte, desde el acto como tal del intento suicida y desde el suicidio, ¿cierto? Dentro del plan decenal de salud pública, en todo el territorio colombiano se tiene la dimensión de salud mental y desde allí se han realizado algunas acciones, pero obviamente quedamos cortos en todo el proceso de sensibilización, de educar a las comunidades en la forma de diagnosticar tempranamente o captar a aquellas personas que tienen algunos signos. Obviamente, después de esta pandemia, pues Sonzón y toda la zona, todo el territorio se ha visto abocado a una serie de incrementos de este trastorno, ¿cierto? Estos trastornos mentales que llevan a esta ideación o a este intento de suicidio. Y Sonzón, pues obviamente realiza acciones, pero nos quedamos cortos porque sabemos que todo el tema de aislamiento social no ha sido un factor favorable para la salud mental de la comunidad. Sumado a las cifras preocupantes en el municipio, se agrega que la pandemia se convirtió en factor determinante en cuanto a la afectación de salud mental de los habitantes del municipio. En este momento las cifras de intento de suicidio han subido con respecto al año anterior, tenemos para ahorita septiembre que estamos en 30 casos de intento y desafortunadamente tenemos dos actos de suicidio, uno iniciando el año y otro más reciente. Son situaciones que se deben abordar y que es muy importante pues como darles un manejo. Digamos que estos intentos y unas variables que podríamos tener en cuenta son el número de casos por sexo. En este momento la gran mayoría de los intentos han sido generados en mujeres, el 70% con un 30% de hombres. Claro, hay que decir que los dos actos consumados sí fueron de hombres, es decir, generalmente los hombres dan más a consumar el acto y se presenta más el intento en las mujeres. Si miramos como la parte de las edades, es también preocupante saber que el 50% de los casos se dan en menores de 18 años, el 50% de los casos en la zona urbana y un 50% de los casos en la zona rural. Las situaciones más complejas y que están llevando a las personas a tomar estas decisiones siguen siendo las situaciones de relaciones, los vínculos, ¿cierto? Dificultades familiares, dificultades de pareja son en un 80-90% los desencadenantes de los casos. Pacientes, amigos y familiares deben tener presente que desde las entidades de salud municipal se ha establecido una ruta especial de atención para las personas que presentan conductas suicidas. La salud mental es parte fundamental del ser humano, ¿cierto? Que nos compete a todos y todos en algún momento sentimos tristeza, sentimos dolor, empezamos a somatizar. Muchas de esos dolores físicos, esas dolencias que presentamos cuando vamos al médico irradian o vienen de esa salud mental, sentimientos de culpa, cuando hay una pérdida, una ruptura, todo esto hace que la persona en ocasiones no tenga las suficientes o no tenga las competencias para esa capacidad, la frustración, a esa pérdida, esa tolerancia hacia el otro, ¿cierto? Entonces nos lleva a tomar decisiones que no necesariamente es un indicio de que estemos locos, ¿cierto? Entonces el psicólogo lo que va a hacer es ayudarnos a visualizar esas estrategias. Entonces hay que estar muy, muy atentos pues como a todos estos síntomas cuando empiezan a decir es que me quiero morir, algo está pasando. Estos casos requieren ayuda profesional, ¿cierto? Ayuda especializada, pero las personas cercanas son mucho, es mucho lo que pueden hacer, demasiado. Es decir, comenzando por una escucha activa, no juzgar, no precipitarse a orientar o a dar consejos si no se los están pidiendo, no minimizar la situación. Lo que hay que hacer es llamar a los teléfonos que vamos a entregarlos también a través del canal, los teléfonos de atención de centros de escucha que tenemos, derivar ese usuario también para los espacios físicos de centro de escucha, que en este caso son uno en la Secretaría de Salud y otro espacio acá en el segundo piso del centro social. Institucionalidad, familiares y personas allegadas a pacientes con posibles conductas suicidas son las que deben estar atentas y ayudar a superar esa etapa de afectación a la salud mental, con lo cual podrían salvar vidas. Por ejemplo, comunicarse a las líneas de atención que se tienen establecidas, las cuales son 320-688-7032 o el 313-635-5823. NIVI3